Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta lección número 75 de un curso de milagros. Sean ustedes bienvenidos a este festejo, a esta alegría por esta lección. Hoy vamos a estudiar la lección que nos habla acerca del mundo real. Esta lección es muy interesante, muy importante, porque nos está recordando que nosotros podemos estar dentro de un mundo en el que aparentemente las cosas son difíciles, son complejas, pero que si nosotros aplicamos el perdón podemos estar transitando por ese mismo mundo con una sonrisa, con una alegría, con paz interior. Así que, bienvenidos, estamos listos para comenzar con esta lección. Acompáñame. La lección 75 de un curso de milagros dice de la siguiente manera. La luz ha llegado, te has curado y puedes curar. La luz ha llegado, te has salvado y puedes salvar. Estás en paz y llevas paz donde quiera que vas. Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido. La luz ha llegado, la luz ha llegado. Hoy celebraremos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. Ya no habrá más sueños tenebrosos. La luz ha llegado. Hoy comienza la era de la luz para ti y para todos los demás. Es una nueva era de la que ha nacido un mundo nuevo. Y cuando el viejo pasó de largo, no dejó rastro alguno sobre el nuevo. Hoy vemos un mundo diferente porque la luz ha llegado. Así que a veces nosotros estamos pensando que al estar haciendo esta lección, la lección 75, pensamos que todavía tenemos demasiados problemas en la mente, que todavía tenemos conflictos que nos están haciendo sentirnos culpables, molestos, enfadados, y que es imposible que esta lección la podamos aplicar. Yo sé que si llegas a esta lección, muy probablemente sientas que no tiene sentido porque tu vida es un caos en este momento. Y sin embargo la lección te está diciendo, la luz ha llegado. Tienes que celebrar hoy. Hoy es un día de fiesta. Esta lección 75 es un día de fiesta. Y sin embargo tú no te sientes en un estado de fiesta y de plenitud porque seguramente estás recordando que hay cosas que todavía no logras resolver. Cosas acerca de tu pasado. Porque en tu presente no hay preocupaciones. En tu pasado están absolutamente todos los problemas que tú crees tener y que en la realidad no están porque el pasado no existe. Cuando muchos estudiantes del curso hemos llegado a esta lección por primera vez, nos parece un poco extraño que esta lección nos esté diciendo que ya estamos graduados del curso porque la luz ya llegó, porque hemos perdonado al mundo, porque nos hemos curado y podemos curar a todos los demás. Y sin embargo, cuando volvemos a repasar estas lecciones, nos damos cuenta que efectivamente la luz ya había llegado. Y te lo voy a explicar un poco. La luz que está en ti siempre ha estado en ti. La luz que tú eres siempre ha sido tu luz. Siempre tú has sido esa luz que está dentro de ti. Porque tú no eres un cuerpo, tú no eres una forma, tú eres esa luz que se transmite a todas las demás mentes y a todos los demás corazones. Tú naciste en la luz. No naciste en el cuerpo, tú naciste en la luz. Y la luz está por siempre, es eterna. Por eso es de que esta lección te está invitando a que recuerdes que tu verdadera esencia es la luz. Y la luz realmente significa poder quitar las tinieblas. Las tinieblas están solo en tu pasado. Es muy importante que recuerdes que toda culpa que tú puedas sentir, todo remordimiento, todo resentimiento, todo enojo que en este momento sientas, es algo que no está pasando aquí, en este instante. En este instante tú estás sentado observando esta cápsula, repasando las ideas de tu estudio, pero el resentimiento que está en ti no existe. Simplemente crees que está allí. Por eso es que la luz ha llegado. Esta luz es aquella conciencia que te está diciendo que tú eres del momento presente. ¿Dónde están tus problemas? En el pasado. ¿Dónde están las situaciones de injusticia? En tu pasado. ¿Dónde está el aprendizaje que te hace comparar si lo que la gente te está haciendo es bueno o es malo? Está en el pasado. La luz no está en el pasado. La luz está en este instante. Dice la lección, no te entretengas hoy con el pasado. Para que tú puedas celebrar esta fiesta de la lección número 75, tienes que dejar de pensar hoy en tu pasado. Mantén tu mente completamente receptiva, libre de todas las ideas del pasado y de todo concepto que hayas inventado. Hoy has perdonado al mundo. Puedes contemplarlo ahora como si nunca antes lo hubieras visto. Todavía no sabes qué aspecto tiene. Simplemente estás esperando a que se te muestre. Mientras esperas, repite varias veces lentamente y con absoluta paciencia. La luz ha llegado, he perdonado al mundo. Porque efectivamente cuando tú haces el perdón, cuando tú practicas este perdón, el mundo deja de ser como tú lo estabas percibiendo. El mundo que tú percibes es un mundo que tiene problemas, injusticia, temor, angustia, desesperación. Ese es el mundo que tú percibes. Pero cuando ese mundo que tú percibes con tanta negatividad, con tantas cosas que te hacen sentir incómodo, si tú le aplicas el perdón a ese mundo, lo que vas a obtener es un mundo totalmente claro, inocente. Un mundo que no tiene categorías ni de bueno ni de malo. Un mundo que simplemente es. Imagínate los campos, imagínate las flores que están surgiendo en los campos. Cuando tú observas que una flor está creciendo en los campos, simplemente la observas y disfrutas lo que estás observando. Pero tan pronto empiezas a pensar que tienes que ir de ese campo porque no tienes tiempo, porque se va a hacer tarde, porque va a llover. Te pierdes del momento presente de estar observando el campo con flores. Cuando tú perdonas, observas un mundo que no tiene relación con tu pasado y entonces parece ser un mundo totalmente nuevo, donde no hay categorías de malo ni de bueno. Por eso es que el perdón es la herramienta que el curso de milagros ocupa para que tú recuerdes tu verdadera luz, la luz que está iluminando absolutamente todo lo que tú estás percibiendo. La luz te da la claridad y te da el entendimiento para comprender que el mundo que ves ahora en este momento no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Es algo que está allí y que no tiene categorías. Cuando los niños pequeños de un año, dos años, están observando el mundo, se asombran de todo lo que están viendo porque ellos todavía no están juzgando al mundo. Tú ya no te asombras del mundo que ves porque ya lo juzgaste. Si sale un gato y atraviesa por donde tú estás caminando, ya no te asombra porque tú ya juzgaste que eso es totalmente normal. Pero si sale un león, un tigre pasando en frente de ti, lo juzgas como algo peligroso y claro que te vas a asombrar. Pero son juicios. Milagros, imagínate regresar al estado donde tú tenías un año de edad, salías, veías el mundo y todo el mundo te estaba diciendo algo nuevo. Todo lo que tú mirabas era totalmente nuevo. Con el curso de milagros es posible llegar a esa conciencia que tú tenías cuando tenías probablemente un año de edad, seis meses de edad. Se puede, claro que es posible llegar sin perder tu experiencia, sin perder lo que tú sabes acerca de las formas del mundo. Si tú eres un geólogo, un biólogo, si tú eres un matemático, tú conoces mucho lo que es el mundo según tus propias normas y según las normas establecidas universalmente. Tú no tienes que renunciar a tu conocimiento académico ni intelectual para poder retornar a la conciencia que tenías cuando eras un pequeño, cuando eras un bebé de seis años. Puedes volver a esa conciencia, mirar al mundo con esa conciencia, sin haber perdido tus conocimientos académicos que tanto valoras. Puedes por un momento dejar a un lado toda la parte académica, todo lo que te han dicho acerca de cómo es el mundo y dejar que el mundo te hable, que el mundo te diga qué es. Eso es esta lección, eso es la celebración. Porque si tú recuerdas, los niños están celebrando todos los días al mundo. Todos los días cuando ellos se levantan y abren sus ojos en la mañana, están celebrando esta lección 75. Están diciendo, esta es la luz, ya llegó, el perdón se ha establecido. Los niños no necesitan perdonar hasta que aprenden que tienen que perdonar. Y tú necesitas perdonar porque de otra manera no vas a poder ver este mundo. En el curso de milagros, en la parte del texto, se habla acerca del mundo real. El mundo real es el mundo perdonado. Este mundo que estamos perdonando es un mundo que no tiene categorías. Y es un mundo que estamos experimentando también aquí. Cuando tú sales a la calle, al campo, todo lo que tú percibas, lo puedes percibir sin juicio del pasado. Si tú liberas todo tu pasado, el mismo mundo por el que caminas todos los días, te será totalmente diferente. Esa es la razón por la cual la paz interior puede establecerse en aquellos que están estudiando un sistema como el curso de milagros. Que han soltado todos los juicios del pasado para poder estar dentro de esta experiencia del mundo y poder percibir algo adicional. Porque te voy a decir una cosa, si tú ya estás muy seguro de lo que es el mundo, todo te va a aburrir. Tú te aburres, precisamente te deprimes porque crees saber todo de este mundo. Crees saber todo de lo que hay en tu proyección. Cuando tú reconoces que no sabes nada, cuando empiezas a perdonar todas las asociaciones que tienes del mundo en relación a tu pasado, en ese momento el mundo habla contigo. Porque aunque el mundo es una proyección tuya, va a ser una proyección que se está limpiando y corrigiendo. Recuerda que el curso de milagros te habla acerca de un mundo proyectado, fabricado, de un mundo real. Y este mundo real es simplemente haber perdonado al mundo de juicios. En ese mundo de juicios donde tú has estado sufriendo por tanto tiempo, por tantos años, ahora tienes la posibilidad de liberarte totalmente. Y sí, vas a seguir aquí probablemente en este instante, en este mundo, en esta experiencia, en este sueño, en esta ilusión. Sí, probablemente sigas un momento más en esta ilusión. Pero va a ser una ilusión que ya no representa dolor. ¿Te gustaría sentirte en esta experiencia de este mundo totalmente fuera de la preocupación de tu pasado, de tu futuro? ¿Estando en paz, dando paz a los demás, te gustaría? Si tu respuesta es sí, tú quieres entonces el mundo real. Estas frases que se están comentando en el libro de ejercicios te están llevando a que celebres hoy que el mundo real está aquí. No es el mundo que Dios hizo, el mundo real no lo hizo Dios, pero el mundo real se acerca mucho a una percepción corregida donde tus pensamientos ya no están alterando el contenido de lo que tú estás viendo, ni las formas. La luz ha llegado, has perdonado al mundo. Y si en esta celebración, en tu festejo de hoy, llega alguien que aparentemente es incómodo para ti, lo puedes perdonar, diciendo, la luz ha llegado, te he perdonado. Y recuerda que estas frases en su forma o en su sintaxis están en tiempo pasado, en un tiempo que es el pasado porque ya ha ocurrido, la luz ha llegado, ha llegado, la luz ha llegado. No es que la luz va a llegar o que vas a perdonar en un futuro, no. Ya llegó, ya perdonaste. Esta lección es una celebración porque está con toda la fe de que tú ya lo lograste. Y aunque tu ego o tu mente errada insista en que todavía no has logrado perdonar a todo el mundo, no te preocupes. Eso no significa nada. Esta es una verdad que tienes que recordar. Simplemente recuerda esta verdad. No importa que sientas que no has perdonado a nadie ni que te has perdonado tú. Eso no importa. Lo que sí importa es que consideres que esta lección 75 es una verdad. La luz ha llegado es una verdad. No es una mentira, ni una especulación, ni un pronóstico, ni una predicción. La luz ha llegado es una verdad. La luz ha llegado. Has perdonado al mundo. Gracias, queridos amigos, por estar en esta lección. Gracias por este festejo, por esta fiesta, por esta alegría. Esta lección es de felicidad, es de alegría. Es una lección que nos está recordando que efectivamente nosotros ya estamos en el mundo real, viviendo en forma pacífica, entregando paz a todos los que están con nosotros y llenando nuestro corazón de todo ese amor incondicional que está muy dentro de nosotros y que se está expresando en todo momento. Sale en este momento con una sonrisa, comparte con los demás, porque tú sabes la verdad. Y esta verdad es que la luz ha llegado y que tú, tú has perdonado al mundo. Nos vemos muy pronto en las siguientes cápsulas. Gracias a todos ustedes. Gracias por este estudio. Muchas gracias por estar haciendo el curso de milagros. Te mando mucha paz y bendiciones. Chao.